Hola chicos, bueno, nosotros somos Pune Pune New, que estamos aquí, yo me de nosotras representando a todos los equipos. Y bueno, antes que nada queríamos felicitar a la chica Tramón Kimawari, porque estas lindas niñas ya sufren su segundo año y estamos muy orgullosas de ella. Y bueno, aquí vamos. Ah, tercero, no sepa, es un buen. Pero bueno, ahora nos sigue nuestro repertorio y les dejamos algunas de nuestras chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!